La versatilidad y el dinamismo son constantes permanentes en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Veamos qué presenta esta semana. Que arrancamos otro curso de cosmetología el día martes 12 de junio a partir de las 17 horas. Un curso programado en cuánto tiempo Jenny y qué van a aprender someramente? Es un curso programado en seis meses de duración y van a aprender distintos tratamientos de renovación de la piel para tratamientos clarificantes, de rejuvenecimiento facial, algunos tipos de acné, todo con uso de productos cosméticos específicos y también con el uso de algún tipo de aparatología. Siempre es lindo enseñar y estar en regla. En ese sentido hay una linda novedad para compartir con la teleaudiencia. Sí, que ya formamos la primer asociación en corrientes, ACEMAC, Asociación Civil de Esteticistas, Masajistas y Cosmetólogos. Realmente estoy muy contenta, ya tenemos el número de personería jurídica, así que realmente estamos empezando a trabajar con comercios amigos para que nos vayan brindando descuentos hasta el 20% para las afiliadas. Y vamos por más, vamos por obra social y muchos más beneficios, aparte de la asesoría legal sin cargo. Esto es muy importante. La idea es reivindicar, valorar cada vez esta profesión magnífica que me ha dado y me sigue dando muchas satisfacciones en todo ámbito. Así que realmente se merecen estas chicas que alguien pueda organizarlas y que ellas también se organicen de manera tal que se vaya valorando la actividad que cada vez es más, cada vez somos más los masajistas, los cosmetólogos. Y esto nadie tiene que ignorar. Estamos, existimos, somos y somos una profesión que día a día va progresando y va ganando más ámbitos laborales.